Anteriormente en Gold War Estábamos venciendo al peje lagarto Cuando de pronto ¡Pum! Que me le acerco Y que le agarro ahí con el círculo Y que le remonto Y que ¡Pum! Pa' toda la cala, baby Y pa' abajo Y a tejalo, tejalo, tejalo Pero a la vez no tejalo, pero sí tejalo Y pa' abajo Al final, el tremendo golpazo Que le di en todo el hocico Terminó cediendo la bestia Otro más por acá Y pa' tu casa Un redondito como siempre en todo lugar Una X, un triangulito Sin fallar, así como la muna y falla en el Ben 10 Pero yo no Círculo, círculo, círculo Y ya está más que muerto Está muertísimo el peje lagarto Cumpliendo el encargo de los dioses Kratos derrotó al basilisco Que habían traído los persas Bueno, los dioses muy cabrones No se quedaron quietos Y que me mandan esas especies de sirenas asquerosas Que me aturden con la música de los BTS Y aquí está mi mierda Pues para pasar esta zona Hay que empujar este carrito asqueroso Que prácticamente te ilumina el camino Por las tinieblas tenebrosas del suelo Hay que empujarlos hasta el fondo Porque si no lo empujas Estos güeyes te disparan Y tienes que ir a quebrártelos Tienes que saltar Saltar por aquí Y quebrarte las especies de sirenas asquerosas Y quebrarte las especies de sirenas asquerosas Ya después abrimos esta cajita Pum, el torito furioso Yo creo que este torito Más que toro Es una vaca Porque no le baja nada de vida Cabrón Ya, mira Le tiré cuatro ya Y no le baja nada Lo bueno que tenemos la barra de magia Casi al máximo Y que me lo reviento Un quake event Que otra vez con el mismo Esta vez cerrado completamente Y que lo parto por la mitad Y pa' tu casa, lobo Después de leer este libro asqueroso Nos vamos justo rumbo al templo de Helios Cosa que no me imaginaba lo que iba a suceder Cosa extraña Y cosa paralelisma Porque Kratos Dejó de tener pelo Ah, mentira Kratos siempre ha sido pelón Pero bueno Avanzamos un poquito Y bueno Que pasa aquí Una vez más La extraña melodía persistente Podía escucharse A través de la niebla negra De morter Acosando a Kratos Los cabrones solo me usan para pelea Y a mi no me gusta eso Yo soy un dios de bien Soy un dios De esperanza Pero bueno Si me tocan los huevos También tengo que tocarlos yo, ¿no? Así que toma este cabezazo Soy empatada Otra vez la fan de BTS Nooo Bueno, no pasa nada Ya superamos esa etapa de BTS Así que bueno A tomar por culo Tú ven para acá Otra vez con tu asquerosidad Y tú Deja de tocar los huevos, ¿eh? A ver Toma, tranquilito Y para tu casa Chavalote O chavalata No sé Hostia La falla ahí No puede ser Pero otra vez Esta no la falla Tranquilito Otra vez Y para tu casa Con un cuadrado Toda la gente Y... Y tú El toca huevos Ven para acá Toma Y... Taz, taz Ahora tú también El hermano El toca huevos No pasa nada Te chingo igual Ven para acá 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 Y pum Para tu casa Chavales ¡Woohoo! Ahí en la frente Había un chorrito Te clava grande Te chapa chico Joder Las montañas que tengo que subir Pobre Kratos ¿No se cansará de subir montaña? El templo sobre el que se encontraba Kratos Era el carro de Helios El medio de transporte Que los corceles de fuego Llevaban por el cielo cada día Permitiendo que el brillo de Helios Iluminase a toda la hora La humanidad Kratos Atenea ¿Qué locura ha caído sobre nosotros? Kratos No hay mucho tiempo El Olimpo te necesita Me he cansado de las peticiones de los dioses Atenea He dado suficiente Ahora líbrame de estas pesadillas No eres quien para decir cuándo termina tu servidumbre Conseguirás tu libertad A su debido tiempo Pero por ahora El Olimpo necesita tu obediencia total El dios del sol ha sido expulsado del cielo El templo sobre el que te encuentras Es el carro de Helios Sin su amo para gobernarlos Los corceles de fuego han traído al carro del sol a la tierra Y sin Helios No hay nadie que impida que Morfeo obtenga el poder de forma permanente Muchos de los dioses se han visto sumidos en un profundo sueño Pronto Todos sucumbiremos a las negras garras de Morfeo ¿Qué quieres que haga? Debes encontrar a Helios Y devolverlo al cielo Para que el mundo de los dioses Y el hombre no se pierda para siempre Solo su luz Puede liberar Las garras de Morfeo ¡Atenea! ¡Atenea! Bueno, bueno La cabrera nos puso a hacer desafío De matar a un cientos de miles de enemigos Pero como nosotros somos Kratos Lo hacemos fácil, sencillo y para toda la familia Aunque nos tiren bombas Monotov en la espalda Pero bueno, somos Kratos, ¿no? Resistimos todo Golpes Que se nos muera la mujer, la hija Todo, güey A este reto lo llamo El reto de la cabra ¿Por qué? Porque salen tres hijos de puta Que son como cabras Que tienen lanzas mamonas Y bueno, son como garras Que salen de sus manos o algo así Pero bueno Son cosas del diablo, ¿eh? Son mitad cabras Mitad tontos Mitad estúpidos Pero bueno Son tres mitades en una sola persona Una entidad Bueno, no le digo personas Porque es una entidad diabólica Esto es del diablo Cosas que no tienen sentido Cuando tienen sentido Pero como te lo repito Somos Kratos Y nosotros somos la mera verga Teniendo un poco de vida Pasamos el reto Así que los dioses Me la pueden venir chupando Y me la pueden acariciar A dos manos Así sí Quítate, pendeja Y bueno Caritas son dientes Corazón aguitado Nosotros somos El terror de los jarrones ¿Y saben por qué? Porque miren Jarrón que miro Jarrón que destruyo Pero antes vamos a darse cofre Vamos a dar vida Porque prácticamente No tenemos nada de vida Pero jarrón que veo Jarrón que destruyo Jarrón que veo Jarrón que destruyo Bueno Estoy loco Oh, pero mira El arquero de Clash Royale Ven para acá Contigo tengo algo Sumamente Personal Ay, hijo de puta Ven, ven, no te escapes Ven para acá Ven, cabrita, cabrita, cabrita Ven Ven Ay, hijo de puta Ven Ay, puta Toma Ay, lo fallé, coño No, no, no Pérate, pérate Si eres con una Es con otra Pero tú Te moviste, ¿vale? Entonces, bueno Jalamos esta palanquita Y abrimos la puerta al final Agua, que diga Jalamos duro La abrimos al final Que sí, sí, que sí Vamos Ahora sí Vamos a abrir la puerta De los cojones Jalamos Te jalo, que te jalo, jalo Que te jalo, jalo Hasta que se abre, coño Chingamos los bizarros Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque no es nuestra casa Es la casa de Helios Bueno, es el templo de Helios Básicamente Así que a mí No me consta En una remodelación buena Damos vueltas como calvos idiotas Porque, pues, bueno Somos unos calvos idiotas, ¿no? Aquí, básicamente Me fuese a reflexionar Sobre la vida Es que La amaba tanto La amaba tanto Que Un minuto con ella Parecía toda la vida Puta María ¿Por qué me dejaste por el Brian? Yo te amaba tanto, weona Pinche Brian Solo te quiere para acochar Mientras tanto Yo te quería Para toda la vida Te quería bien Te quería Al lado de mi almohada Que despertáramos juntos Y soñáramos Con un futuro mejor Gente Ya me achicopalé Creo que Hasta aquí ha llegado Este video Eso de hoy No sé por qué Pero Ay, Dios mío Tengo tanto recuerdo de ella Tanto que pensar Tanto que tomar Para olvidarla Pero no voy a tomar Para olvidarla Sino para verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Pero la única verdad Es que No estoy llorando Nomás se me salió Una lagrimita Ey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias Nomás se me salió No está suscrito al canal 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 No está suscrito al canal